Hola, yo soy esto en un nuevo vídeo y como ve, vamos otra vez con la música de Financial Fray. La verdad no sé que si se oye, pero quiero que se suba este vídeo y que se oiga, tío, que me da mucho recuerdo, obvio. Cuando jugaba yo, ya sé, ahí en Financial Fray, lo malo, hay una cosa mala y una cosa buena. Lo malo es que no tengo, que ya no puedo hacer vídeos de Financial Fray y que se empezaría, empezaría todo desde el principio. Lo bueno es que lo puedo hacer pero con mi canal de mi hermana, con el canal de Cristina Nulushi, que la verdad que ahora también es mío, es más mío que el de ella, porque ella como ya no sube vídeos, como que mejor. Ahora ya tengo dos canales y... como robar el canal a una persona. Primera regla que se ha terminado. Primera regla, que no suba vídeo. Segunda regla, que lo hagas porque te dé la gana. Sí. En YouTube no hay regla, solo el copyright y lo de palabrotas también hay que calmarse un poco, ¿eh? Algunos youtubers lo dicen pero... Pero tampoco a pasarse ella lo loco. Bueno, por decir una cosa como que no tanto pero... ¡Ey, Dios mío! ¡Qué ha pasado, IPT! ¿Qué, IPT? ¡Me has petado! ¡IPT! ¡Uy, IPT! Hay que calmarse, hay que calmarse. Uta, hola, hola, piruta. Tío, quita esta canción. Aunque esté en medio de un partido, me da igual. Quito esta canción. Está... Está el calmo. Está el calmo. Lo que veo yo es que ya no pueden hacer más músicas porque... No sé por qué era, pero he oído que ya no se pueden hacer más músicas. ¡Pum! ¡Ataquí de la embuscada! Pablo, ¿has petado? He petado. He petado. Y petaste, güey, petaste. ¡Ostras! ¡Oh, lo que he hecho! ¡A doler! ¡Pum! ¡A doler! Pablo, ¿tú crees que puedo llegar al techo? Pablo, ¿tú crees que puedo llegar al techo? ¡A volar la pelota! Yo a veces llego. ¡Bum! ¡Bum! ¡Amigo, de nada! ¡De nada! ¡A volar! ¡Pablo, mírame! ¿Qué? ¡Ah, le toqué el techo! ¡Yo me quedo un poco de turbo! ¡No! ¡No sé tú que nos marcan! ¡Ah, pues no pasa, Anaúlio! ¡No pasa! ¡No pasa que no nos marcan! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué raro! ¡El tío se ha metido en la portería! ¡Hulio, tío! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡El tío se ha lanzado como un posesillo! ¡Más respeto, Julio! ¡Más respeto! ¡A volar! ¡No! ¡La saco! ¡Ah! ¡Wow! ¡Nos van ganando por tres! ¡Pablo, tío, que remontamos, que remontamos! ¡Remontazo! ¡Remontazo! ¡Vente aquí, valor! ¡Remontazo! ¡A ver, bonito! ¡Monito! ¡Qué mono! ¡No, no, no! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡No, yo qué sé! ¡No! ¡No me he metido en propia! ¡Eso seguro que no! ¡Te lo juro, Julio! ¡Ah, que nos han marcado en 26 segundos! ¡A burlar! ¡Ah! ¡Pablo, tío, que ya he llegado a la otra portería, Julio! ¡Amigo, que tú no puedes! ¡Ah, pues a lo mejor ya nos han marcado cinco goles! ¡Cinco a cero! ¡Nunca nos marcarán cinco goles! ¡Ah, pues a lo mejor ahora sí! ¡Pablo! ¡Como que somos un poquillo malos! ¡Solo un poquillo, eh! ¡Tampoco pasarse! ¡Tampoco nos hagáis bullying por los comentarios! ¡Ahí, soy más malos que nada! ¡Somos principi... Bueno, yo soy principiante! ¡Pero él es que no ha jugado y hace mucho, Julio! ¡Para esto sirve el turno! ¡Que me marcan otra! ¡Para esto sirve! ¡Despíjado el uno! ¡Una es de Perú! ¡Li! ¡Li parado, pero bien parada! ¡Papá! ¡Papá, a lo mejor nos marcan cinco, la verdad! ¡Tú has dicho que nunca nos marcarán! ¡Para nada! ¡Hay que confiar! ¡Ah, marcar goling! ¡Goling! ¡Goling a lo loco! ¡No! ¡Pues me marcan lo que no pierdan! ¡No, sí, de agua, igualmente hemos perdido! ¡Son muy buenos, tío! ¡Y el tío se ha quedado en la cucaracha! ¡La cucaracha o la cucaracha! ¡No ves, el primer gol te lo ha marcado un propio! ¡Ostras, tú! ¡Mi mando, qué peta, Julio! ¡Tío, dale a listo, Julio! ¡Dale a listo! Silenciar o denunciar al jugador ¡Pablo, tío, denúncialos! ¡Eh, mira, aquí hay un tiburón volador! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué? ¿Me da 10 euros si le doy al tiburón? ¿Por qué no? Porque me ha llegado una notificación al móvil que ponía Conoce a una mujer madura esta noche Eh, vale Mejor, espero que no se haya oído en mi vídeo ¡Joder, que me ponen eso en las notificaciones! ¡Ah, que ya pete, Julio! ¿Es posible que no se haya marcado ya? Sí, nueve segundos, Julio Nueve, ¿por? Es que nos han marcado los segundos Pablo ¿Qué? ¿Tú sabes que eso a mí me pasaba? ¡No! ¡Ah, otra vez! ¡Qué bien! El tío este es... ¡Eh, mira lo que hay debajo! ¿Qué hay debajo, Julio? ¡Uli! Pablo, yo me quedo de portero, Julio Aunque esto no sea fútbol, me da igual ¡A volar! El portero se va de la vida El balón rueda ¡Golazo! Vale ¡No, no, 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 no! Y tú es en plan, lo dejas cerca de la portería, viene el pedo y mete un gol No pasa nada, eso es por ponerlo cerca, me da igual tu vida Amigo, como que el portero se va de la vida ¡Oh! ¡No, le hemos liado! A defender, Julio, a defender, esto es el FIFA El FIFA El FIFA El FIFA cochesilo ¡Eh, mira! ¡Es un tiburón! Ahora son plan, me comen Me traga el coche Claro que sí, es 20 veces más grande que el coche ¡Eh, duro, tío, le iba a dar Tío, le podía marcar, eh Que le remontamos Aquí sí que podemos remontarles No muy fácil, pero... Vale, le hemos liado El Giacomo, este es el mejor del mundo Giacomo, Julio Si a este tío, youtuber, dale dislike porque nos están pegando una paliza Y cuando nosotros le pegamos una paliza, darnos like Muy justo Muy justo Muy justo, ¿a que sí, Pablo? Muy justo Pero, ¿por qué? Me acabo de... ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando al coche? Pablo, soy un hacker Mi coche se mueve solo Pablo, soy un hacker ¿Por qué? Mi coche se... Digo, que mi coche... ¿Qué le pasa a mi coche? ¡Pablo! ¡Ayuda! ¡Mi coche! ¿Lo has visto? No Lo que... Solo hago este partido, ¿vale? En tres minutos termino el vídeo, Julio Pero tío, que esto no es normal Son hacks Son hacks Son hacks Son hacks de la vida Son lifehacks Ostras, tú a dos ruedas la de delante Me he quedado ¡Pah! Y se la paso al rival, ¿sabes? Como que me da igual el partido Es en plan Marco, gol, marcha Atrás, ni de broma No, si nos va a marcar otra vez el Giacomo este Sí, el Giacomo, tío Darle dislike por bueno Por buen jugador ¡Eh, trofeo! Preparador de... Muros ¿Y yo qué soy aquí? ¿Yo qué soy aquí? ¿Cómo que preparador de muros? Esto es un coche ¿Qué tiene que ver un coche con un muro? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Oh! ¡No, tío! Es en plan Les defiendo yo Si da igual No quiero que les den un gol Soy un genio ¡Nadie meterá gol ahora! Ostras, Pablo Buena esa ¡Oh, qué buena! Buena, Pablo, ¿eh? Y yo me meto en la portería Con mi gorro mexicano Mira el gol ¡Oh, eso! ¡Pah! Parada ¿Qué me he hecho? Bueno, un poco, ¿eh? Porque mucho Como que no ¡Hala! ¡Aforra! ¡Diol! Manda el coche... ¡Ay, yo qué sé, tío! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Buenas esa! ¡Buenas esa, mío! Y yo como siempre me meto en la portería tú eres aquí el abullo, eres el abullo, que las tres, no, dos se han marcado tú y las tres se han marcado, sí, ¿a cómo? ¿a cómo la verdad? ¿qué es eso? eso no es normal, eso es obeso, como José, obeso, como la foca, eh, pero que José tarda mucho, eh, un poco mucho, tío, se ha quedado media hora ahí duchándose, a lo mejor se ha abogado, ¿qué? ¿a lo mejor qué? a lo mejor se ha abogado, eh, qué peteo, no, has pesado, tío Pablo, no exageres, con lo de a lo mejor lo ha pasado eso, ¿sabes? un poco exageres tanto, hola, Pablo, Pablo estaba exagerando un poco, ¿eh? Pablo, casi, rocker league, yo estoy haciendo vídeo, Julio, José, opa, burra, ah, que eres tú, hola, Andy, hola, yo que vamos un par de con los pros de la vi, no dolen ni un minuto y ya me revientan, hablando de minutos, queda uno, queda un minuto de vídeo, Julio, ah, que petaste, petaste, Julio, petaste, ah, por fuera, Pablo, que marco, Julio, que marco, hostias, marco Dinamarco, yo que sé qué tiene que ver, Ay, que petó Marca Dinamarca Marca la Dinamarca, Julio Ah, que me meto propia Soy un genio Edu, que íbamos 3-3 Yo que sé Dice Edu Yo que sé, se ha metido solo en la pelota ¿Se ha metido solo o no? La llevabas tú hacia la portería No lo he hecho pota Lo he hecho sin querer Ah, para afuera, golazo No, tío Marca un propio pero no lo he hecho Por Dinamarca, no Que marca Dinamarca, Julio Pablo, tío, que empatemos por lo menos Que empatemos Podríamos ganar pero yo soy un genio Eh, tío, es que Edu Si te marcas en propia Es que la marca Dinamarca, Julio No, era claro Y vamos 3-3 Y va Edu y se la marcan propia Sin querer, eh Sin querer Eh, tengo una cucaracha ¿Cómo hacer que Sergi no vea mis vídeos? Ponerme un payaso y una cucaracha Los odio Payaso con cucaracha, Julio No mires este vídeo, Sergi Te lo digo por si acaso Ahora es en plan Lo mira Ahora dice Edu, te oro Ya Bueno, aquí voy a terminar el vídeo Dale like si os ha gustado Y adiós No Edu, espérate este partido Abra Ame No Edu No Edu